Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien En el día de hoy estaremos hablando sobre el avión Citation SR560 Tracker Que opera la Fuerza Aérea Colombiana Sin embargo no hay mucha información respecto a esta aeronave Por lo que este será el video más completo que podrás encontrar en Youtube A pesar de que no vaya a tener mucha información Por lo que si no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte a este canal Que le deja la campanita de notificaciones De igual manera te invito a todos los días a visualizar los nuevos videos que estamos subiendo Que pueden ser de 2, 3 o 4 Y habiendo dicho esto, comencemos El Citation SR560 Tracker es una versión del Cessna Citation 5 modelos 560 Que es un avión a reacción de tamaño pequeño medio Fabricado por la compañía C Siendo esta variante conocida como OT-47B Tracker Debido a su propósito de recolección de inteligencia Este avión es considerado un Mini A-Wars Y en el comienzo le pertenecía al Departamento de Defensa de los Estados Unidos Para la lucha contra el narcotráfico Y finalmente fueron transferidos a Colombia Gracias a un acuerdo bilateral entre sus gobiernos Que terminó en la entrega de todas las unidades el 1 de enero del año 2008 La historia de esta aeronave se remonta a un programa llamado Air Bridget Daniel El cual es un programa antinarcótico Operado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos En Colombia y en Perú Este plan comprendía la conversión de 2C-126 de la Fuerza Aérea Colombiana A los SR-26 Tracker El cual comprendía un radar AN-APG-66 Un FLIR de tercera generación y comunicación Además de la donación de dos células adicionales en el año 2004 y 2005 respectivamente El propósito de todo este programa en Colombia Era mejorar la capacidad de intersección de los vuelos ilegales que llevaban drogas Ya que para ese entonces los aviones CASA de la Fuerza Aérea de Colombia No contaban con radares de modo aire-aire Que eran los que servían para estas operaciones Entre sus características generales podemos encontrar Que tiene una velocidad mínima de 425 km por hora Y una velocidad máxima de 833 km por hora Tiene una longitud de 14,91 metros Una envergadura de 15,9 metros Y una altura de 4,57 metros Su tripulación es de dos pilotos Su peso vacío es de 4.261 kg Y su peso máximo de despegue es de 7.394 kg Está propulsado por dos motores JT-15D5A Como vimos anteriormente está equipado con un radar AN APG-66 Que tiene capacidad aire-aire, aire-superficie Y que tiene un alcance máximo de 74,1 km También lleva un BF-360 TL Con un alcance máximo de 55,6 km Y cámara de vigilancia Y bueno amigos básicamente esta es toda la información disponible Sobre esta aeronave operada por la Fuerza Aérea de Colombia Como les dije en un comienzo Aunque es un video corto será el video más completo Que podrás encontrar respecto a este tema Esta aeronave está catalogada en la Fuerza Aérea Colombiana Como una aeronave de inteligencia Por lo que se puede estar utilizando Para recopilar información de inteligencia de Venezuela O para la lucha contra el narcotráfico Como se tenía pensado en un principio Sin embargo sus operaciones son desconocidas Por lo que esto solamente es una suposición Y bien amigos si les gustó este video No olviden suscribirse a este canal Darles manita arriba Comentar que les parece Y nos vemos en un próximo video